muerte por qué querer llegar a ti es un pecado por qué esperar a que el reloj del cielo no señale la hora si la vida es un sueño y yo ya he despertado por qué no puedo de mi lecho de ironías levantarme muerte no ves que ya no vivo ya no estoy respirando ni viva ni muerta un horror estoy pasando ven acércate despacio te doy toma mi mano yo moriré será mi muerte como una nube más seré como una nube más que no deja ver el sol yo pasaré seré ese mismo sol que no deja sentir el frío yo moriré habrá una nube menos transitando por los cielos o quizás seré como ese sol que en mi dolor deshielo yo moriré y me pregunto cómo será mi muerte dejaré de caminar o transitaré o transitaré senderos diferentes serán las lágrimas de quienes me amaron como la lluvia gris y mansa moriré me llorarán más llegará el consuelo a sus almas yo moriré acaso se secarán las aguas de un pequeño río o quizás seré como ese sol que se va dejando lugar al frío en memoria de todos los que ya pasaron el umbral adiós adiós